Muchacha donde está tu hermana, el caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rastro no dejó La muchacha está encantada en el cañe Guayacán Dicen que ella está cuidada, cuidada por el caimán Muchacha donde está tu hermana, el caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rastro no dejó El traje de la muchacha es tela de Calancán Que trabajamos sacarla, allí se encuentra el caimán Muchacha donde está tu hermana, el caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rastro no dejó El caimán hizo una cueva donde tiene a la muchacha Él vigila la salida porque si no se le escapa Él vigila la salida porque si no se le escapa Muchacha donde está tu hermana, el caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rastro no dejó El padre de esta muchacha va a tener nietos anfibios El uno se llama Urián y el otro se da porfirio Muchacha donde está tu hermana, el caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rastro no dejó Este caso sucedió en el puerto de los amendros La historia la cuento yo pa' que quede de recuerdo Muchacha donde está tu hermana, el caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rastro no dejó Esto que le estoy cantando porque Dios me lo ilumina Esta hermosa muchachita se llamaba Evangelina Esta hermosa muchachita se llamaba Evangelina Muchacha donde está tu hermana, el caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rastro no dejó Muchacha donde está tu hermana, el caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rastro no dejó Muchacha donde está tu hermana, el caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rastro no dejó Muchacha donde está tu hermana, el caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rastro no dejó Muchacha donde está tu hermana, el caimán se la llevó Vaya que animal tan malo que su rastro no dejó Gracias por ver el video.